La colocación de un nuevo ascensor que sustituirá al que actualmente funciona en los tribunales de justicia en San Isidro del General, provocará que funcionarios y usuarios tengan que usar las gradas desde este 11 de noviembre y por un periodo que puede llegar a superar los dos meses. En la Contraloría de Servicios de los Tribunales en el Valle del General, hacen el llamado de atención para las personas con alguna discapacidad que usan el ascensor para llegar a las oficinas respectivas. Para eso, se realizarán algunas variantes con el fin de que esta población tenga la menor afectación posible, mientras se realiza el cambio de ascensor. La antigüedad del ascensor actual y la sustitución por uno de mayor tamaño y capacidad vendrá a ser un elemento con muchos beneficios para los usuarios que visitan los tribunales a diario y todo el personal. Todos los departamentos recibirán la comunicación para que tomen las medidas del caso. Aunque el tiempo previsto es de más de dos meses, en la Contraloría esperan la comprensión de todas las personas. Este cambio en el ascensor es parte de gran cantidad de mejorías que se están realizando en los tribunales de Pérez Celedón.